Música Amigos seguimos con más de Actualizando Alexandra Alfonso nos visita en nuestro estudio hablando de cosas positivas para todos ustedes información actualizada, una metodología que está en nuestro país pero algo que me llama bastante la atención es que ya están varios países del mundo proyectando y reorganizando todos los estilos de vida de las personas Sí, porque CRP que nace en Venezuela no debería ni siquiera existir tú dirás, pero no entiendo claro, porque es que ya nosotros deberíamos tener sencillamente el camino y el camino es el bienestar entonces como estamos en el malestar camino completamente contrario a como tú debes vivir entonces nace CRP nosotros hablamos Venezuela, Venezuela, Venezuela pero hay muchos otros países donde también hay bueno, descontentos por muchas situaciones entonces estamos en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en Portugal, en México, en los Estados Unidos, en España o sea, estamos en muchos lugares donde sencillamente estamos aportando vibración, una vibración alta la vibración o es alta o es baja y nosotros siempre estamos hablando de energía la energía por supuesto existe, pero tú que eres un ser 100% emocional, vibracional estás siempre apegado a tus sentimientos, entonces cuando tú te sientes mal bueno, que me han pasado varias cosas y hoy resulta que te pasan más y más cosas pero es que lo que me falta es que me haga pipí el perro y cuando mira, ah, no, ya no falta, ya me hizo pipí ¿y por qué es eso? porque tú estás atrayendo tú eres un magneto extremadamente poderoso y cuando te das cuenta de eso te haces responsable jamás culpable pero te haces responsable de que esa vibración tuya es la que está creando es la que está atrayendo todas las circunstancias de tu vida sin excepción, sin excepción exactamente, hablando de esas vibras y de esa energía increíble quedaron al aire en la pausa anterior lo que eran esas tres estrategias que nos faltan por expresar y por explicar un poco bueno, el programa que estamos llevando a cabo tiene que ver por supuesto con el optimismo optimismo y positivismo es lo mismo, es un sinónimo entonces la cuarta estrategia que ya va en la mitad de la cuaresma porque si sabes que seis semanas por siete días te da cuarenta y dos entonces el maratón completo acabamos de tener el maratón y pasa a ser un hábito ya en tu vida claro, porque para eso es la práctica o sea, tú dices, no, sabes qué o sea, el oro viejo no aprende a hablar y la rama y la torcida eso todo son excusas nosotros en el momento que queramos podemos tener una transformación en la clase han estado personas de ochenta y siete de ochenta y tres años y han estado jóvenes de dieciséis años entonces, eso que representa el cien por ciento de su vida sencillamente la dejamos como está a nosotros nos interesa, es lo que viene que viene, que comienzas a crear que sí quieres y que sí deseas las cosas como ocurrieron están bien ya trabajaste contigo luego vas a trabajar con el entorno sí, ser positivo que es esperar siempre el mejor resultado entonces hay gente que se hacen llamar muy positivos muy optimistas pero hay que saber que hay realidades, Carmen claro, hay realidades serían ilusos entonces entonces, no, eso no es ser positivo claro o sea, piensas que ser positivo es tener los pies en el piso pues sabes que no quiero tener los pies en el piso y quiero vivir en un mundo de fantasía que sí se puede que está basado en la felicidad en la abundancia y en la facilidad lo que nosotros llamamos modo FAF seguro que por las redes todos ustedes han visto por ahí modo FAF claro, claro yo vivo en modo FAF bueno, es vivir en felicidad abundancia y facilidad y ese es nuestro único objetivo no somos una religión no tenemos nada que ver con política sencillamente queremos la transformación de nuestro amado país quinta clase quinta quinta clase vibra con tus deseos vibrar con tus deseos esos deseos que están allí que tú ni siquiera sabías que existían porque no sabes ni por qué ni para qué entonces esos motivadores bueno, deseo un viaje deseo una pareja deseo un carro deseo una casa entonces, pero por qué o para qué lo deseas y entonces allí comienzas a enumerar toda esa cantidad de motivadores y de finalidades estás vibrando con tu deseo y tanto que vibras con ellos que en poquito tiempo vas a comenzar a recibir pequeñitas evidencias de que tu deseo está ahí te hace sentir si, si es un vehículo ves todos los vehículos igualitos y tú bueno, pero qué es esto y si es un viaje entonces enciendes el televisor enciendes Somos TV y ahí está la publicidad de una opción de esa opción de ese viaje para ti sexta semana proyectate proyectate que proyectas esos mismos deseos ok es sentirlos es vivirlos es disfrutarlos es saber que vas a permitir todo aquello que viene lo vas a sentir en vez de sentir lo que es tú ahorita no te interesa sentir que la cosa está mala que no hay dinero que como están los dólares que quién va a viajar no a ti lo que te interesa es sentir el viaje sentir la casa sentir a esa pareja cómo te sientes porque lo interesante es siempre aquí en CRP cómo te sientes porque eres emocional entonces nosotros vamos a estar guiando guiando esos sentimientos para que esos sentimientos estén siempre en cónsono con lo que tú deseas bastante interesante pues todos están sumamente relacionados con la evolución que vamos llevando con cada uno de los alumnos que están en este entrenamiento increíble es increíble es increíble es que has dado con la palabra o sea la transformación comienza desde la primera clase donde te haces responsable de todo lo que estás creando y luego tenemos esos conversatorios tan sabrosos donde la gente antes llega a la hora precisa y luego llega dos horas antes y me llama que porque yo no he llegado y es porque entonces yo quiero expresar lo fabuloso que me fue esta semana por supuesto al principio lo relaciono con la casualidad con la causalidad con que pero imagínate tú pero será cierto pero será un milagro existe la duda sí pero ya luego comienzas a empoderarte porque entiendes que eso lo estás creando tú y que cada vez es más y más y más entonces dices no yo no vuelvo a vivir más nunca como antes nunca más se convierte en un estilo de vida pero a propósito del estilo de vida que vamos a evaluar tenemos la segunda parte de esta encuesta que realizó nuestro equipo de producción en la calle todos los barquisimetanos en relación a la felicidad y la tolerancia porque a mí sí yo soy muy feliz ¿por qué te consideras una persona feliz? ¿es en serio? sí ay no qué pena bueno tengo a mi familia no me falta nada ¿y una persona optimista te consideras una persona optimista? sí claro que sí ¿por qué? porque siempre espero que las cosas puedan mejorar puedan cambiar ¿teras una persona feliz? sí ¿por qué? porque mi vida es feliz mi amor ¿y optimista? sí también porque siempre trato de sacar todo lo bueno de todas las situaciones ahora vamos a hablar de los niveles de tolerancia de los venezolanos ¿crees que actualmente somos tolerantes? sí y no ¿por qué esa opinión mixta? porque algunos están al borde ya y otros bueno siguen tolerando la situación y buscando a ver cómo se sale de la situación claro ¿por qué? por todo lo que tengo y lo que me ha dado la vida ¿una persona optimista también se considera? siempre ¿por qué? siempre saco lo bueno y lo malo ahora vamos a hablar de los niveles de tolerancia de los venezolanos ¿crees que los venezolanos actualmente tenemos tolerancia? unos más que otros sí ¿por qué? bueno por el solo hecho de estar viva ¿y una persona? feliz ahorita no ¿por qué? bueno por la situación que está viviendo el país actualmente las colas que hay que hacer la inseguridad ¿y una persona optimista? ¿optimista? bueno más que optimismo mucha fe en que esto debe de cambiar bueno allí teníamos entonces parte de lo que expresa Barquisimeto en relación a esto Alexandra tienes muchísimo trabajo pero yo quería preguntarte en relación al decir soy feliz y la conexión con el expresarlo el sentirlo realmente lo viste en cada uno de los barquisimetanos que bueno que tuvimos la oportunidad de consultar y bueno creo que no hay mucha conexión entre lo que dicen y lo que expresan en su rostro en lo que sucede una cosa es estar feliz y otra cosa es ser feliz yo puedo decir que soy una persona feliz hoy me ocurrió algo y estoy un poquito triste más no soy triste entonces el venezolano común está en algunas ocasiones feliz más no es feliz había una de las entrevistadas que tenía un bebé en sus manos y bueno ¿cómo no estar feliz con un bebé? entonces estoy todo el tiempo buscando afuera tengo que buscar dentro de mí sin embargo hubo otra que decía y se reía que sí que era muy feliz porque ella siempre estaba buscándole las cosas buenas a cada situación ahí hablamos de la tolerancia también y del optimismo sí y que se trata de eso o sea cada vez que un venezolano nace nace para ser feliz en el transcurso en la evolución en cada vez que está adquiriendo edad entonces se va conectando con lo que no le trae felicidad pero eso tiene un origen y es nuestra familia es el entorno es lo que están diciendo es la radio es la televisión entonces aquí la invitación definitivamente es a que tú tú no es el otro eres tú el que tiene que transformarte el que tiene que dar el primer paso eres tú vamos a hablar rápidamente de esos tips de cómo llevar una vida sana hablando también de la felicidad y del optimismo rapidito bueno hay mente sana y hay cuerpo sano para que el cuerpo pueda estar sano definitivamente tiene que estar tu mente sana porque nosotros venimos sanos y somos sanos por naturaleza entonces tú puedes hacer varias prácticas a través de puede ser afirmaciones diarias donde tú puedas conectarte con la salud por ejemplo las células de mi cuerpo saben todo lo que tienen que hacer para sentirse bien yo soy sana por naturaleza entonces ¿cuál es la expresión adversa? el versus no me quiero enfermar entonces como le estás prestando atención al no me quiero enfermar automáticamente ¿qué te ocurre? te enfermas te enfermas entonces tú te vas a enfocar en aquello que si quieres las células de tu cuerpo son todas saludables o sea que tú eres saludable fíjate que el corazón que impresión es el único órgano del cuerpo el que no le da cáncer no recibe cáncer entonces vamos entonces a tener esas corazonadas vamos a vivir animados a la salud vamos a vivir animados al bienestar claro que si se puede porque tiene que ver es contigo y cuando tú tomas una decisión no hay forma ni manera de que esa decisión vaya atrás eso sí no te montes gacho no te engañes no te engañes no te traiciones a ti mismo si tú vas a empezar una dietita porque tienes que esperar el lunes hoy es jueves perfecto día para comenzarla entonces empieza tú por amarte por disfrutarte por gozarte y después dale paso a lo demás yo sé que la gente como expresan a través de las redes sociales están súper interesados en recibir este entrenamiento estas estrategias esta metodología que nos acabas de presentar en actualizando puntos de contacto donde te podemos conseguir redes sociales muy importante para que las personas desde ya se conecten contigo y puedan recibir ese CRP en todos los momentos de su vida sí exactamente bueno hay una dirección que es la que más que todo deseo dar y es crp personal arroba cr personal que es del propio creador de esta metodología de vida Francisco Jiménez ok es arroba cr personal porque doy esta dirección bueno porque allí puedes ver todas las nuevas fechas de comienzo de formación entonces tú escoges la formación que quieras en el horario que quieras el que más te convenga el que estés atrayendo no sé si quieres mi dirección entrenamiento claro entrenamiento que ofreces acá en Barquisimeto el día sábado va a comenzar una formación es solo para 15 personas un cupo limitado porque la idea es transformar pequeños grupos claro e ir creciendo así mismo quería también darte mi dirección personal ok que es arroba Alexandra Alfonso ajá el día sábado comienza la formación son 6 semanas por 2 horas por cada semana muchísimas gracias Alexandra de verdad tenerte acá fue un placer para nosotros compartir contigo muchísimas gracias te espero en CRP seguramente allí nos vamos a tener a todo el personal de Somos Televisión vamos a estar allá formando parte de esta nueva estrategia y metodología que le ofrecemos a todos ustedes información actualizada de la mano de Alexandra Alfonso Master Trainer de CRP nosotros nos vamos a la pausa en instante muchísimo más de actualizando a través de Somos Televisión ya venimos de Somos Televisión